La Unidad Educativa Liceo Naval Jambelí realizó Expoferia por la sección de Inicial y Preparatoria. Los estudiantes dieron a conocer sus destrezas y habilidades aprendidas en las aulas. Estudiantes de Inicial y Preparatoria de la Unidad Educativa Liceo Naval Jambelí participaron de la primera Expoferia demostrando sus destrezas adquiridas en la institución. Era de exponer de parte de las compañeras docentes de Inicial y Preparatoria a través de los niños, la destreza desarrollada durante estos tiempos de clases. Y como hemos observado en los diferentes hectáreas, los niños, los pequeñitos, se han lucido presentando sus destrezas, habilidades en pintura, dramatizaciones, cuentos y realmente llena de alegría. Y se demuestra allí que con su inocencia tenemos un gran potencial en el futuro de la patria. En el acto, la Policía Nacional efectuó su obra de teatro, dándoles el mensaje a los más pequeños de las buenas normas y costumbres como ciudadanos. El personal, igual que todos quienes formamos parte de la comunidad docente, estamos capacitados con profunda vocación. Cada compañero está entregando de sí los conocimientos en pos de formar integralmente a los niños, adolescentes de esta institución educativa. El evento contó con la participación numerosa de los padres de familia, quienes ven con alegría las habilidades de sus representados. Marta Contento, Noticiero TV Oro.